5. Fecha clave para la princesa Leonor. Un acto fundamental que no estará bajo el control de su madre. El nombre de la princesa Leonor, 17 años, no cesa de figurar en la palestra de los medios de comunicación debido a que es un año clave para la futura reina de España. Como la mayoría sabe, su cursado en el internado UWC Atlantic College de Gales terminará dentro de tres semanas, el 20 de mayo para ser más exactos, razón por la que el Palacio de la Zarzuela conjuntamente con la Moncloa ultimaron el plan de estudios a seguir por la heredera al trono español. 6. Según la información que maneja el portal El Confidencial Digital, la primogénita del rey Felipe y la reina Leticia debe cumplir a rajatabla con un requisito especial antes de su juramento constitucional, el cual tendrá lugar en el Congreso de los Diputados tras cumplir su mayoría de edad, el próximo 31 de octubre. 7. De acuerdo al medio citado, Leonor de Borbón se incorporará a la Academia General Militar, el centro de enseñanza superior del Ejército de Tierra que tiene su sede en la ciudad de Zaragoza, a mediados de agosto para iniciar su formación castrense. 8. Dicha instrucción estará regida por tres etapas en las que pasará, al igual que su padre, por la Escuela Naval Militar de Marín y la Academia General del Aire de San Javier. 9. No obstante, antes de realizar este exhaustivo recorrido militar, el magazine no tardó en señalar a sus lectores que la princesa de Asturias jurará a la bandera en su primera parada miliciana donde saldrá con la graduación de teniente del Ejército de Tierra. 10. Tras estas palabras, el periódico en cuestión dejó caer que este acto tradicional, como un acadete más de la Academia de Zaragoza, le correspondería a la princesa Leonor hacerlo en el mes de octubre. 10. Es decir, justo antes de cumplir sus 18 años y de prestar juramento ante la Carta Magna. Así ocurrió también en el caso de Felipe VI, que cumplió ese requisito el 10 de octubre de 1985, con presencia de sus padres, los reyes eméritos, y de miembros del gobierno, apostilló el ejemplar al respecto. 10. No obstante, antes de cumplir sus 18 años y de prestar juramento ante la Carta Magna. 10. No obstante, antes de cumplir sus 18 años y de prestar juramento ante la Carta Magna.